Ayer me encontré una pulebra en la casa de Iñez. ¿Esto es donde? Por el colegio, pero hacia atrás un montón. ¿Todavía ha sido por ahí? No. ¿No conoces de la Iñez? No. Iñez, Iñez, Iñez. Es una holandesa, una señora holandesa. ¿Tiene un carro pequeño en color azul? Ajá. Me encontré por el camino. Mi pata Miguel, desde el tanto, me dijo que ella se llama Iñez. Es holandesa. ¿Miguel qué? ¿Velázquez? Miguel Lavazquez. ¿Velázquez? 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 Sí, está bien. ¿Velázquez? Sí, está apareciendo. Así que todavía la arena está húmeda. Por acá hay barro. Cuidado. Cuidado. Para abajo. Jeje. Para allá, puedes ver que ahí está este hueco de agua. Que no es a lo que me refiero. Pero, si ves a la garza, la garza está metida 20 centímetros en el agua. Bueno, por último hay sus patas. Ya, claro. Si tú caminas en esta dirección, tienes para caminar dos cuadras a esa altura. No sé si es que según la nación... Estoy con short. De vuelta. Igual... Este... Está río con el terreno cargado. Ah, bueno. ¡Más! 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 been y fin en 2020! ¡A más! César el monitor! V finalement... A obstruiredo... Es bien curioso el relieve que ha dejado, ¿no? Yo no puedo entrar más. Así es estable. Yo pensé que esta vaina se hundía. ¿Pues? Es estable. Yo pensé que se hundía más por ahí. No. Es arena. Luis, acá tengo para correr. Hasta el otro extremo o ir a su Amazonas. ¿Cómo? ¿Hasta el otro extremo o hay una zona que es muy honda? No, hay una zona honda. Pero mantenga el hígado acá, ¿no? Claro. O sea, los adultos se paran aquí, los niños juegan ahí. Acá no hay corriente. No, la corriente está allá. No, no. 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 No, no.